Música ¿Tú quieres volver al colegio? Sí, es que... Quiero volver a ver a los amigos Yo por una parte sí y por otra no ¡Oh! ¡Mira! ¡Una estrellita fugaz! ¿Dónde? ¿Dónde? Pues pide un deseo Yo quiero... Que a nadie se le cumpla su deseo Sí, que a nadie se le cumpla su deseo Pues yo creo que a ti se te va a cumplir 6.5 e 3N6 ¡Hasta la próxima no!